Solo rodando por el mundo Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando entregabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo y decirme Mira niño, es un juego y nada más Amiga Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de mí y de tu mal ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor se corrollera? Pudiste haber parado a tiempo y decirme Mira niño, es un juego y nada más Amiga Música ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando entregabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo y decirme Mira niño, es un juego y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de mí y de tu mal Ahora ya es tarde y siento pena Ahora ya es tarde y siento pena Música 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 Música